Uno, dos, tres... Celebra tu despedida O puede que mis cadenas no brillen O puede que mi sonrisa se haya agotado Quizá no cantes lo que te pido Quizá me pidas lo que no quiero Falcón de medio metro, esquinas dobladas Acordes sin acordes y notas desafinadas Bailes de verbena, noches de mañana Viajes sin viajes y no que desespera Mujer de madurez infinita De la que tanto presumes y aún no he visto nada Demuéstrame dónde se encuentra Eso que tú misma destruyes Y a ti misma engañas Que tantas cosas y ninguna me dices Encantado de no habernos conocido Espero que algún día mires atrás Y nunca, nunca Te encuentres Puede que mi camino no fuera el tuyo O puede que mis notas no sean tu vida Pero mi cabeza navega sin mar Y el mar me lleva para bailar la tuya Puede que no encontrarás tu lugar O puede que no lo encuentres nunca El humo de tu cigarro me desprendió Al precipicio donde nunca solía jugar Falcón de medio metro, esquinas dobladas Acordes sin acordes y notas desafinadas Bailes de verbenas, bailes de verbenas Noches de mañana Viajes sin viajes y no que desespera Mujer de madurez infinita De la que tanto presumes Y aún no he visto nada Demuéstrame dónde se encuentra Eso que tú misma destruyes Y a ti misma engañas Que tantas cosas y ninguna me dices Encantado de no habernos conocido Espero que algún día mires atrás Y nunca, nunca me encuentres Reconte medio metro, esquinas dobladas Acordes sin acordes y notas desafinadas Bailes de verbenas, bailes de verbenas Noches de mañana Viajes sin viajes y no que desespera Mujer de madurez infinita De la que tanto presumes Y aún, y aún no he visto nada Demuéstrame dónde se encuentra Eso que tú misma destruyes Y a ti misma engañas Que tantas cosas y ninguna me dices Encantado de no habernos conocido Espero que algún día mires atrás Y nunca, nunca me encuentres Me encuentres Me encuentres Gracias por ver el video.